Escúchalo, gózatelo con todo el poder, la nueva sensación del merengue urbano, la nueva melodía del bambo, Desi Ferragamo Desde New York, el ritmo urbano de este tiempo, Desi Ferragamo Llega la oferta que evoluciona, con un trailer recargado de flow, Desi Ferragamo Contacto en Nueva York, Darío Colomé, 347-636-2126 y en Santo Domingo, Platypil, Muñoz, 809-264-4970 La nueva melodía